El tribunal integrado por los jueces Luis Camada, Alejandra Tolave y Gastón Mercó rechazaron una recusación que habían presentado los abogados de Milagro Sala contra el doctor Antonio Germano, quien preside el tribunal de juicio a Milagro Sala en una causa por amenazas a policías de una comisaría de alto comedero que habría cometido Milagro Sala. Esta recusación fue rechazada por este tribunal y tiene los abogados de Milagro Sala la posibilidad de recurrir a tu unidad superior. Este plazo se le vence en los próximos días. Ahora, ¿cómo queda planteado este juicio? Porque se había fijado en su momento fecha, se hizo una nueva presentación, una recusación. ¿Esto puede dilatar el inicio? Bueno, evidentemente que el inicio del juicio ha quedado suspendido. Recordamos que el 6 de septiembre pasado, este juicio debería haber dado comienzo. Los días previos, era un día jueves o miércoles, no recuerdo. Los días previos, los abogados de Milagro Sala pidieron la suspensión del juicio a prueba mediante la aplicación de la probation. Cuando se estaba sustanciando este pedido, recusaron al doctor Antonio Germano. Inmediatamente se formó un tribunal para tratar esta recusación. No recuerdo bien, pero creo que fueron 24 horas antes que presentaron esta recusación. Formado ese tribunal, los abogados de Milagro Sala recusaron al doctor Mario Puig, que era otro de los jueces que integraban este tribunal para tratar la recusación de Germano. Se rechazó ese pedido de recusación y los abogados de Milagro Sala recurrieron a ese rechazo ante la Cámara de Casación, lo penal que se está tramitando ahí. Bueno, ahora ya se resolvió rechazar la recusación contra el doctor Germano y esto no está firme todavía.